Hoy del final, rico, ahora de ser presentado Tenemos un rico, hoy día Distinto, piso de la tierra, de la fe y del cantado De la chica, de la mano, de la mitad Todo el grito, sonado, de todo el lado El grito, salió bien goleado El grito, el grito, el grito, el grito Se ve lo que nos es difícil, yo lo que sé Pero vivir aquí, si no me equivoco Si no lo hace, como dice Yo soy de Centroamérica, Costa Américas Talla, montaña y sol No hay niña niña, no hay niña, no hay niña Talla, montaña y sol Hay aquí, no hay ejército y terroristas Talla, montaña y sol Solo naturaliza, para la oscuridad Talla, montaña y sol Flora, fauna, mar, brazo Para el grito, el grito, el grito La planta, la selección de Juntos Talla, montaña y sol En Villarra, se vio feliz Pregunté a todo el barrio Pregunté a todo el barrio Pregunté a todo el barrio Chucho y a Solís ¿A quién prefieres un país? En Guadalpate, como suena la marimba Me da con ojos, mueve la tumba Me da por ser un saludo 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 Y la montaña y sol Me da por ser un saludo Mía, montaña y sol Mía, montaña y sol Con el mar, la mujer es bandita Mía, montaña y sol Mía, aquí no hay deméxito ni terrorista Mía, montaña y sol Todo naturaliza, para la oscuridad Mía, montaña y sol ¡Viva, montaña y sol! ¡Viva, montaña y sol! ¡Viva, montaña y sol! Gracias.